¿Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo son tres dioses distintos o solo son tres nombres de una misma persona? El Señor Jesucristo dijo en Juan 8.16 Y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo sino yo y el Padre que me envió En la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 7 dice Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Entonces si son tres dioses distintos que componen al único Dios verdadero y no tres nombres de una misma persona Si le puso atención, si puso atención a lo que ha dicho este pastor del movimiento misionero mundial En la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 7 dice Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Entonces si son tres dioses distintos que componen al único Dios verdadero y no tres nombres de una misma persona En un momento así solo se puede reír En la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 7 dice Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Entonces si son tres dioses distintos Pero cuando usted llegue al cielo, en el arrebatamiento de la iglesia, que usted llegue allá arriba Usted se va a conseguir a un Dios Padre, a usted se va a conseguir a un Dios Hijo Y usted se va a conseguir a un Dios Espíritu Santo Maestro, es que tenemos un Dios de tres cabezas Oiga, yo no quiero decir, preste atención Lo que estoy es como tirando el anzuelo para que usted agarre Maestro, es que tenemos un Dios de tres cabezas No, no tenemos un Dios de tres cabezas, tenemos tres Dios Tres Pues digo, me van a perdonar bastante Pero yo como digo una cosa digo otra Porque pues es como todo, hay cosas que ni qué